Ok, en este momento vamos a estar hablando del tema de logaritmos Ahora, un logaritmo simplemente es una función matemática Donde tenemos aquí esta notación Aquí estamos hablando logaritmos Base A de un número igual a otro número Pero matemáticamente hablando Vamos a establecer que este número que está aquí se le llama base Este número que está en casa se le llama argumento Y a este número que está aquí se le llamaría, en este caso, el resultado del logaritmo Pero a nivel de explicación matemática, potencia ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo lo siguiente ¿A qué número tengo que elevar yo la base para que vea el resultado de este argumento? Y luego vamos a estar relacionando directamente el logaritmo con una ecuación, digamos, exponencial O parte de potenciación Por lo tanto, nosotros podríamos establecer una relación directa entre logaritmos y potenciación Donde la base elevada a esta potencia, base A elevada a la potencia C, nos va a dar resultado del argumento Entonces acá, nosotros lo que estamos haciendo es la relación directa ¿A qué número debo yo elevar esta base? ¿A qué número debo yo elevar esta base para que vea como resultado el argumento logaritmo? Entonces aquí estamos estableciendo la relación directa donde planteamos que el logaritmo base A De un número B va a ser igual a la base elevada a esta potencia, igual al argumento principal Ahora, todos los ejercicios del logaritmo se resuelven por media vez las propiedades del mismo O sea, nunca vamos a tener un ejercicio de lo mismo presente Donde lo vayamos a usar las propiedades que vamos a hablar a continuación Es decir que, para poder entender y para poder aprender este tema Nosotros tenemos que practicar mucho Porque la única forma en matemática que ustedes se le queden en la mente Todas las formas y todas las propiedades del nuestro es practicando Entonces, vamos a estar hablando un poco de las propiedades del logaritmo Que son, digamos, nuestros fundamentos para poder resolver los ejercicios más adelante Primero que nada, el logaritmo base A Nosotros vamos a estar hablando base con números genéricos de aquí en adelante En este caso A podemos hacer cualquier número, ¿ok? Logaritmo base A del número 1 Si el argumento es 1 Para cualquier lugar C es igual a 0 Siguiente Esto es una parte de funciones Podemos estar hablando sobre un problema de la gráfica de la función logaritmo Que se va a entender directamente porque esto es 0 Entonces, logaritmo base A de un argumento que es igual a la base Si el argumento es igual a la base, esto es igual a 1 ¿Ok? Entonces, observamos también lo siguiente Cuando nosotros vimos, para demostrar también esto verbalmente Cuando vemos la clase de potenciación Cuando decíamos que todo número elevado a 0 es igual a 1, ¿cierto? Que observamos que si nosotros tenemos aquí una potencia a la cual yo tengo que llevar la base Para que me dé un argumento para que me dé un resultado Veamos lo siguiente Si nosotros tenemos aquí logaritmo base A de 1 ¿A qué número tengo que llevar yo la base? Para que me dé 1 Observe que todo el número elevado a 0 es igual a 1 Por ello es que se cumple esta misma propiedad que acá Entonces veamos lo siguiente ¿A qué número tengo que llevar yo esta base? Para que me dé un resultado de algún momento Entonces observamos que A elevado a 1 Entonces nada, este valor que está aquí Es por ello que se cumple esta propiedad En este caso Vamos a estar hablando del logaritmo base A De un número que tiene una potencia ¿Ok? Entonces ¿Qué nos dijera indicar la propiedad? Que este exponente que está acá Lo vamos a llevar a multiplicar Fuera del logaritmo Quedándonos de esta forma N Bajándolo a multiplicar Por el logaritmo base A de X Quiere decir entonces que para nosotros No es preciso Cuando tengamos este tipo de situación Podemos reescribirlo de esta forma Y si lo tenemos así Y nos conviene Lo podemos devolverlo Para escribirlo de esta otra El siguiente Es un caso particular De la anterior ¿Qué pasaría si A es igual a El número A? Este exponente Observe que nos está diciendo aquí Logaritmo base A De A a la N Observe que nos aplicamos un adiós Que haría N Logaritmo base A de A Y hace rato dijimos que Logaritmo base A de A En este caso Si la base igual del argumento Es igual a 1 ¿Cierto? En este caso Si esto es igual a 1 1 por N ¿Quién es? N Entonces cuando tengamos Logaritmo base A La potencia De el mismo número Elevado a esta potencia Al final no va a dar como resultado Simplemente La potencia Esta es la fracción Luego que tenemos Estas propiedades Que están aquí ¿Qué pasa si este exponente No es un número Sino que es un radical Es una raíz En este caso Si tenemos una raíz Aplicando las propiedades De la potenciación Se recuerda que las raíces Las podríamos escribir Como exponentes Con fracciones En este caso Primero que nada Podríamos escribir El argumento De esta forma Como X Está elevado A la división Del exponente de X Y el radical Sería M Sobre N ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa con los exponentes Del argumento? Cuando tengo un exponente Del argumento Simplemente Ese exponente Lo va a multiplicar Igual que acá Este exponente Lo va a multiplicar Al logaritmo Y me quedaría M sobre N Logaritmo Base A De X Al final Entonces Cuando tengamos Una simple raíz Lo que vamos a hacer Es escribir El logaritmo base A Del argumento Y afuera de la multiplicación De este De este Que sería Esto que está aquí Ahora Cuando tengo un logaritmo base A De una multiplicación De dos términos Cuando los dos términos Están multiplicando Observen Como se puede escribir Se dice La suma De los logaritmos Ahora Tendríamos Logaritmo base A De X Más El logaritmo base A De Y Por ello que cuando tenemos El logaritmo de la multiplicación Se llama La suma De los logaritmos Que a ver Que la base Siempre es la misma Ok? Ahora El logaritmo de una división Si la multiplicación es una suma La división Es una resta Entonces El logaritmo De una división Sería La resta De los logaritmos Y tendríamos esta otra propiedad Así Si lo tenemos un ejercicio De esta manera Podemos escribirlo así Podemos juzgar con la propiedad A ver cuáles Funcionan más Para resolver los ejercicios Más rápidos Tenemos a veces también Cambios de base Observen Todas las propiedades Cumplen si El valor de A Estos dos valores de base Son iguales Yo los puedo llegar a escribir así Ahora ¿Qué sucede si por ejemplo Yo tengo en un ejercicio Bases diferentes Que los valores de A Aparecen tres logaritmos Por ejemplo Hay números diferentes En base Yo puedo cambiar ese valor de base A mi conveniencia En los ejercicios La vamos a entender mucho mejor Pero aquí vamos a escribir La fórmula de cambio de base Imagínense Que yo no quiero que la base sea A Sino que la base sea un valor cualquiera B por ejemplo Yo puedo escribir en este entonces Como logaritmo Base B Es la que nosotros queremos Del argumento Eso vamos dividiendo El logaritmo Base B De la base inicial Nosotros observan que Estaremos escribiendo Ahora Una parte de logaritmos Partiendo de quién De La base que nosotros queremos Entonces Observan que esto Esta aquí No es para nada Es igual a esta que esta acá Que es la división De los logaritmos Que es el logaritmo De la división Ok Ahora Luego que terminamos Con cambio de base Que tenemos todas las propiedades Vamos a estar hablando De De ecuaciones logaritmicas En los ejercicios Probablemente Quedó Más Seguro Vamos a tener Vamos a presentar Unas situaciones logaritmicas Que vamos a tener que conseguir El resultado Por medio de propiedades Lo que queremos hacer es Ver un solo logaritmo A este lado Un solo logaritmo A este lado Y cuando las bases son iguales En esta situación Logaritmo base A de X Igual al logaritmo base A de Y Aquí Lo que implica Es que X Tiene que ser igual a Y Y entonces Estaríamos haciendo Una Igualdad Al respecto De esta condición Siempre y cuando Esta base Sea igual A esta base Ok Ya Hablando Ya han tenido En consideración Todas estas propiedades Vamos a hablar De ciertos Detallitos Ciertas cosas Que hay que tener en cuenta Al momento que se nos presenten Los logaritmos Que pasa si La base es 10 Eso es decir La base es 10 El logaritmo base 10 Recuerden que A siempre Para nosotros fue la base De cualquier número de X Esto Nosotros siempre lo encontramos En cualquier ejercicio En cualquier libro Cuando es base 10 Es una base contable Es una base que no se Escribe Cuando ustedes encuentren El logaritmo base 10 De X Casi de esta forma Es lo mismo que escribirlo De esta otra manera Entonces tengan cuidado De que esto que esta aquí No hay que No hay que No hay base Entonces cuando no hay un número Estamos acotolando a decir Que es un 1 Y el logaritmo no El logaritmo cuando no se presenta base Se denota como base 10 Ahora que pasa si esta base no es 10 Y no hay cualquier número Sino el número E El número irracional E Que conocemos como 2,7,1 Blablablablablablabla Puede tener infinitos decimales Tendríamos entonces lo siguiente Si esta base es C Tendríamos logaritmo base E De X Esto se denota como el logaritmo natural Natural O el logaritmo De X Es decir Que cuando simplemente Ustedes tengan aquí un ejercicio Esta notación Que aparezca esto Que esta acá Es lo mismo decir Logaritmo base E Y todas estas propiedades Se cumplen igual El hecho de que aparezca logaritmo natural O logaritmo natural Es lo mismo No quiere decir que sea diferente A todos los circuitos Se aplica exactamente lo mismo Simplemente que esa base Es E Ahora Otro último Vamos a estar hablando De logaritmo de base negativa ¿Existe logaritmo de base negativa? No La base negativa Nunca puede existir Por lo tanto Logaritmo de una base negativa No existe Así como lo puede ser de base negativa El logaritmo base A De un numero negativo Tampoco existe En este caso Tendríamos Dos consideraciones importantes Porque no existe El logaritmo de base negativa Y tampoco existe El logaritmo de un numero negativo Por ultimo No existe El logaritmo cualquier base De numero cero Es decir Tres consideraciones Hay que tenerlas en cuenta Porque el logaritmo de La base negativa no existe Logaritmo de un numero negativo No existe Y el logaritmo base A de cero Tampoco Ya tenemos en consideración Todas las propiedades Que hemos hablado anteriormente Y Las Las bases particulares En cuestión Ya tenemos todo lo necesario Para entonces Comenzar A resolver los ejercicios De logaritmos Entonces Ya estamos listos Para hacer ejercicios Perfecto Tres 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 Gracias.